En relación con CENACE, nosotros hemos venido monitoreando la zona con esas dos audiencias que tiene programado CENACE. Ayer que se ha desarrollado en Recuay y el día de hoy en Ticapampa, lo de ayer se ha desarrollado de manera tranquila y para el día de hoy teníamos ciertas alertas, pero desde el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos que lo lidera la Prefectura en coordinación con otras autoridades más, hemos podido canalizar de manera oportuna y pues tengo entendido que también CENACE se ha reunido con algunos mineros informales y esto se estaría desarrollando de manera tranquila el día de hoy. Hasta el momento la información que estamos teniendo, porque nuestras autoridades políticas del distrito y la provincia están en la zona, de que todo se está desarrollando de manera tranquila. Ahora, ¿ustedes tienen información de qué es lo que están solicitando los mineros informales dentro de este acondicionamiento? Sí, efectivamente, nosotros lo que tenemos en conocimiento, porque hasta el día de ayer en la noche hemos estado monitoreando la zona, es que ellos ya han tenido una reunión con CENACE, desconozco, sí, en los acuerdos y los términos que hayan podido arribar, imagino que en algún momento nos van a hacer el conocimiento previo, para poder evitar cualquier posible conflicto que se pueda ir suscitando más adelante. Pero, ¿al escucharles a ellos, al darle capacidad de propuesta u opinión, como que no se les está dando mucha importancia a sabiendas que son informales, ilegales? Justamente, nosotros hemos convocado al comité el día lunes, al comité de prevención y gestión de conflictos, para poder abordar la problemática y también se le invitó al director de la Dirección Regional de Ingeniería y Minas, de la DREM, porque es el órgano encargado para ver con relación al tema de minería ilegal. Entonces, él manifestó que no había minería ilegal en la zona, que todos estarían en proceso de formalización, fue el término que él usó. Entonces, a raíz de ello, también le hemos pedido que él pueda tener la intervención de manera adecuada con estos mineros. Entonces, también ahí se nace, para que, como también habíamos conversado, este es un proceso administrativo que ellos están haciendo, ¿no? Es un proceso para poder dar la certificación de lo que la minera está solicitando. Entonces, como proceso administrativo, creo que ahí había un tema de mala información para con la comunidad, porque es un proceso administrativo, no hay un proceso de negociación con la minera, en este caso es un tema informativo, netamente como tema administrativo, es un proceso que ellos están haciendo. Sin embargo, también esperando que el día de hoy se pueda arribar a buenos términos, la comunidad pueda tener claro lo que se intenta transmitir, y si no existiera, también se hizo en modo de recomendación a CENACE, para que pueda hacer el tema de sensibilización con la comunidad, con la población y tenga el conocimiento realmente cuál es la función que cumple CENACE en hacer estas audiencias públicas. ¡Gracias!